hola que tal buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que ustedes se encuentren al momento de ver el vídeo tengan un excelente y formidable día hello good morning good evening good night any place you guys are located at the moment you're watching this video have a really blessed day today we're going to try to not try to where i'm going to show you guys how the code looks like or how you can use this piece of code in case you want to look for specific data on let's say an array in this case i make 500 tags then we're going to be looking for a specific okay let's say uh you have you want to keep track of a part or whatever you can use the scanner scan the number or whatever okay and the plc and making about i make it i made above i made 500 tags okay that way we can uh look through each one of them until we find the matching one then we let the plc know what it is then we can get all the data from that um specific tag okay lo que vamos a hacer un pequeño código aquí que lo he usado en el pasado y lo uso para los scanners más que nada e hice 500 etiquetas 500 un array de un array de 500 etiquetas ok y digamos pones los datos allí alguien escana escanea el barcode y este código lo que hace es busca a través de esas 500 lo encuentra y jala los datos que se necesitan sale el código funciona sencillo aquí en la línea 0 tenemos aquí como activamos tenemos un chat y empieza a sumar pam 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 ok si no lo encuentra desbloquea estos bits si lo encuentra estos dos se hacen iguales lo la que a dice que ya lo encontró y me abre este me lo deslaquea ok y aquí me copia los datos así de sencillo sale permítanme esto está mal este no copia los datos este es un código que yo puse sale ok back here in the first very line id this is a boolean ok we toggle this one we get the one shot then it moves one to the indexing array then it will go two three four five six whatever if it doesn't find the data we are looking for unlatches this once every time it latches that one it is equal ok this one to this one latches that he found the data then this one unlatches the string ok the finest string back here is the array size i made this array of 500 but in this case ok i got only uh 450 this is a dint ok ok then i got the timer that way i put a little timer that way we can see it okay you want to make it faster just make this number smaller we will try in a minute against against then back here they continue here when the timer done every time it's a hundred it counts one two and this number keeps increasing okay then two three four five until it gets to 450 when it gets to 450 either if find or didn't find it just keeps indexing one shot and keeps adding zero one two three whatever this add function we already saw that one before okay um en esta line la linea uno es lo que nos va a dar más que nada prácticamente está sumando un número para seguir buscando en el array digamos busca en el en el lugar uno en el dos en el tres cuando termine este timer nos da un shot y nos suma y busca en el cuatro busca en el cinco busca en el seis y así hasta llegar al 450 sale y aquí ya es solamente esto es si son iguales ok a 450 nos va a dar un se cierra nos da un chat y aquí lo la quea para darnos entender que no lo encontró sale si se encuentra y coinciden este es el que nos va a decir y hace exactamente lo mismo ok ok vamos a empezar como como lo hicimos ok bueno aquí tenemos nuestras 500 resultados o donde donde guardamos la información en este en este caso yo tengo a raybrito in this case i have a the raybrito tag ok i make the array of 500 you can see here there are 500 tags ok and one tag i put this data raybrito ok let's see how it works vamos a ver cómo trabaja ok le damos tag o este número como les dije cada vez que éste llega al 100 sube dice que la encontró en la etiqueta 40 ok vamos a verlo de nuevo tag a bit ok as you can see it keeps increasing 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 until he finds it's finding in a location 40 do we leave that i don't know let's see it okay let's see it thinks it's in a this is the array we're looking for okay i'm looking for right brito okay it's on string okay let's do monitor okay you can see it's right brito it's telling me this in a slot in a location 40 in the parts array let's see supposed to be 500 let's see what we get in the 40. bingo is there okay as you can see it's here right brito um let me delete this one say okay now let's make that one 120 okay let's say right brito 120 okay remember that number lab acabo de poner los raybritos en el en el en el en el array en el 120 okay vamos a ver si lo encuentra lo que vamos a hacer ahorita voy a incrementar este número a 250 para que nos dé más tiempo de verlo cómo funciona i increase the timer the delay timer a 250 that way we got a little bit more time to see it 21 23 25 27 ahí van los números incrementando cada vez que te termina le suma uno y regresa por qué porque no la encuentra aquí es donde se está haciendo el trabajo este array va cambiando 72 ahorita está en el 82 y así se va ok y lo ven va subiendo va subiendo y let's see what saying y faunetan 120 lo encontró en el 120 de esta manera se puede utilizar a más datos ok que se tengan allí una vez que lo encuentra podemos utilizar la instrucción de copiar sale y que nos copie lo que encontró en el lugar 120 que va a ser aquí sale y se puede utilizar para hacer un tracking para obtener toda la información y centrar la información que se necesite cuando anden buscando algo ya sea se habilita en el hmi y se puede habilitar ok lo voy a hacer nuevamente ahora voy a cambiar el timer a 500 solo para que vaya más lento ok lo vamos a dejar esto no se tiene que mover yo lo muevo pero a la automáticamente se va a cero porque cuando se hace verdadero lo mueve a uno ok cuando esto es verini esto measionó que se va a cambiar un truque pero lo mueve a un truque de acuerdo que lo mueve a un truque de una vez veó que. le tengo que verini el truque de otra vez que la enfoque es un truque de numeración ok lo mismo como se va a seguir y lo vemos ahora es un truque de 24 porque antes de ver let's que si se puede ver si puede ser un truque de crer que lo mueve a un truque de 800 y es va a seguir más rápido pero tú puedes hacer más rápido si usted puede hacer esto si cesara ok it will do exactly what I got here in 4 or 5 lines ok you can do it with using the find instruction but I like it this way because it's a lot easier for me to figure it out you know it is looking for it's looking for something A is less than B and we are indexing then every time we get it done this indexing here closes which opens then the timer starts ok then he gave me one shot and adds one and adds one and adds one he gets to 450 because he doesn't find it it's going to give me the no found latching this one here to unlatch it ok as you can see it's really not too complicated it's kind of simple it's just about trying to understand how it works 19, 120 120 120 he found it ok as we know it's an array location 120 then we can use get this data and move it to copy and see the information we have the information we have in 120 let's see let's go to check it out and parts array let's see 120 vamos a la locación 120 si y aquí está aquí le podemos poner pc services ok it doesn't matter you want to put the one here or whatever it will move this data as you need it ok let's change let's change two hours that way we can see it basically let's use now let's go way down to 450 or 400 400 vamos a ponerla en el 400 y le vamos a poner aquí vamos a ponerle pc ok aplicamos ok se pueden hacer más etiquetas se puede hacer más información i am changing it to pc ok now in this one let's change it of course if i don't change it it's not going to find it right let's put pc and we hit apply and ok it can be letters it can be numbers doesn't matter let's see as you can see now it's moving slow como pueden ver se mueve lento pero lo vamos a hacer que se mueva más rápido aquí le podemos poner un uno it went to 400 right away ok let's change this one to 100 try it again toggle bit start counting boom there it goes since 100 gives us a little bit of delay that way we can understand how it works ok it's simple and that's how it works you see it's taking a little bit longer the longer the rate longer it's going to take but you can change this number ok we can make it smaller and boom bingo now if we change this one to something that is not there let's see what happened pc let's see services and let's see what happened lo cambié a raybrito a pc services no existe por lo tanto no la debe de encontrar y como fue no la encontró se vuelve verdadero me quita el latch del string para buscar y ahí termino vale y este se vuelve verdadero una vez más since there's no delay it happens really really fast well it's a small little delay let's change this one to zero ok you will see how fast this thing is ready really fast lo cambié a cero y es super rápido entonces yo recomiendo cuando para hacerle el troubleshooting para resolver el problema que tengamos hacerlo un poquito más tardadito ok y aquí está miren otra vez de esta manera nos da tiempo de ver si cuenta o no cuenta sale y aquí está todo no sé que más podríamos poner espero les sirva I hope this helps you guys and you guys want a copy of this little code ok let me know I can send it to you guys I'm going to upload this one to my website I haven't done it yet but I will do it really soon really fast that way we can have it ready you guys want to use it you guys can use it ok well God bless see you guys later and as always if you haven't please subscribe click subscribe and the bell you like it you don't like it let me know also my facebook account please follow me follow me my facebook account it's a lot easier on facebook to do live videos than what it is using youtube ok please if you guys like it just do it please do it en si no se han suscrito suscríbanse denle en la campanita para recibir actualizaciones lo otro sería si van a mi cuenta voy a subir los archivos de este código en mi página web lo otro va a ser si necesitan algo déjenmelo saber y si se puede o si pueden por favor denle follow o seguir en mi página de facebook ok es me cuesta es más fácil hacer el video en live eventualmente podemos aventarnos un live si queremos ver algo y es más fácil hacerlo en facebook live que hacerlo con youtube youtube es un poquito más complicado facebook es más fácil pero ya saben denle allí ya saben lo que tienen que hacer no se les olvide darle 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 suscríbanse por favor apoyenme suscribiéndose se los agradezco muchísimas gracias y tengan buen día dios me los bendiga y hasta pronto hasta la vista god bless you guys and see you guys in the next video thank you very much and see you guys next time